La reaparición de Maravilla Martínez, con su triunfo en España, de un discreto rival, diciendo, por supuesto, no la velocidad de antes, el almanaque no perdona, pero de cualquier manera, ganando por knockout, reactivó esa promesa que le había hecho cordialmente el presidente de la Asociación Mundial de Boxeo, que si ganaba tres peleas, lo podría poner frente al campeón mundial, el japonés Murata. El entusiasmo, por supuesto, es renovado por parte de Martínez. Se dice que quizás haga esa segunda pelea a fin de año, a principios del que viene, para acercarse a esa prometida pelea de campeonato mundial. Pero en el camino empiezan a surgir otras oportunidades, otras opciones. Súbitamente, Martínez despierta el entusiasmo por el negocio de rivales de aquí y de allá. Empecemos por Julito Chávez. Ya lo desafió hace un tiempo. Martínez también lo había desafiado a él, a su vez. Se han cruzado palabras dos muy amistosas. Pero Julito Chávez, que va a aparecer, tiene un compromiso ya muy prontito ahora, va a pelear como pesado ligero, como dos categorías más arriba. ¿Qué va a hacer Martínez si realmente quieren ir a ese compromiso? Martínez va a tener que subir porque Julito Chávez es de los que ya no baja más de peso. La próxima vez va a tener que ir a la categoría máxima. Pero supongamos que se le dé por subir a Martínez a pesado ligero. Yo no lo creo. De cualquier manera son habladurías por parte de Chávez para llamar la atención. Pero si se le ocurriran una vez a Martínez subir, ¿a qué le va a pelear a Julito Chávez? Si sube de peso, no se quiere corto. Vamos con Tyson directamente. Bueno, dejemos la broma aparte. Lo que parece que no es broma es que Oscar de la Hoya también quiere regresar. Y ahí sería sensacional. Imagínense, Martínez contra de la Hoya. Cuestión de ajustar los pesos, ¿verdad? Pero eso sería para contar mucho billete. Pero lo que más ha llamado la atención, especialmente en Argentina, es la idea que lanzó el rey de los alfajores. El empresario Hugo Bacilota no tuvo mejor idea que hacer su propio video y anunciar que su proyecto tendría que hacerse. ¿Por qué no pelea Martínez contra su compatriota, el chino Maidana? Bueno, es algo que podría, yo diría, hacer renacer cierta enemistad o, bueno, no precisamente amistad de otros tiempos. Es una pelea que primero se tomó como, bueno, esto es una ocurrencia nomás de este vacilota, no, este está loco. Y sin embargo, en pocas horas eso ha tenido un eco tremendo. Y el eco está basado más que en el entusiasmo popular, en una cosa que tiene mucha base. Una pelea en Argentina entre Martínez y el chino Maidana sería de juntar mucho dinero. ¿Por qué? Por muchas razones. Si se hiciera cuando por fin podamos tener el, esperamos el año próximo, pelea con público para llenar cualquier estadio. Publicidad vendría de todos lados. Si dejar de lado la más importante que sería la del gobierno. Ha ocurrido ya cuando Martínez peleó la cancha de Vélez Árfiel, que tuvo un respaldo de la empresa, que era del gobierno, muy importante, y aquí se repetiría o se aumentaría ese respaldo. Y hasta tendría difusión internacional en televisión. Es una idea que, repito, primero se lanzó así como medio para sondear y hoy en día parece que va cobrando cuerpo. Bueno, en definitiva, Martínez es el que tendrá que decidir si va con el pleno original, gana dos peleas más y le va con el pagaré al presidente de la Asociación Mundial de Bocio y le dice, bueno, fenómeno, ya hice las tres, no quiero un burata. Obviamente la segunda será un poco más seria que la primera. En su reaparición tendrá un rival, yo diría, de mejor jerarquía que Fandinho. Pero la tercera tendría que ser con alguien de ranking. Y allí es donde Martínez tendría que probarse. Seriamente es que esto de entrenarse fuerte y de volver después de seis años no es droga. Y la de volver después de seis años no siempre es fácil. Él ganó. Sí. Rival, bueno, cuestionable. Pero también tenía rival cuestionable, otro hombre, que también reapareció después de seis años y coincidentemente en la misma noche que reapareció Martínez. Diferente país, Martínez en España, Joan Pablo Hernández en Alemania, donde reside desde hace muchos años. ¿Lo recuerdan? Bueno, si no, rápidamente, yo lo vi pelear muchas veces en Europa. Le digo, Joan Pablo Hernández fue un crucero, de bastante nivel, y se retiró en el 2014 siendo campeón mundial y ganando su última pelea contra Aslan como campeón de la Federación Internacional de Boxeo. Reaparece después de esos seis años, pero como pesado. Frente a un rival discreto. ¿Cómo le fue? Malísimamente mal. Lo noquearon. Creo que fue regreso y despedida. Esperemos, porque hay gente que tiene que entender cuándo se cierran definitivamente el capítulo. Volvamos a Martínez. ¿Qué elegirá? Bueno, hará por verse. Va por el camino de Chino-Maidana, va por el de Murata. En fin, es una cuestión que también va a estar supeditada a la pandemia, como están supeditados todos los negocios. La pandemia nos afloja, especialmente en Estados Unidos y en países latinoamericanos, donde el hay que cuidarse sigue siendo la palabra de todos los días. Si usted es Estados Unidos, porque evidentemente no es que ellos solamente por el hecho de que yo viva en este país, pero el hecho de que el llamado de atención el día de hoy, viernes, es serio, es serio por la proyección. Cuando la pandemia empieza en este país, ya lo he dicho antes, el presidente Trump dice, esto es como una simple gripe, no se preocupen. Cuando ya los casos empiezan a ser más series, dice, ok, no hay problema, nosotros la vamos a controlar, la importante puede hacer, solamente lo que no ha hecho Europa. Y menos lo que han hecho los chinos, y de paso, echémosle la culpa de todo a los chinos. Pero, no toman las cosas en serio, y esto se dispara. Y entonces ya las cosas poniéndose feas, Mr. Trump dice, para agosto, el máximo serán 60.000 muertos, y lo tendremos todo controlado, y abriremos todos los negocios, y la economía de este país va a resurgir más fuerte que nunca. Bueno, agosto acaba de pasar. Para él, para el malmanaque, todavía no. Las 60.000 muertes, que se había anunciado como máximo, se han transformado en más de 180.000. Y la proyección, que ha asustado a mucha gente hoy, es que si, los ciudadanos de este país, en un porcentaje mucho más alto de lo que están haciendo, no empiezan a cuidarse en serio, a usar máscaras, a usar distancia, para fin de año, vamos a tener más de 300.000 muertos. Increíble. En esta desesperación, por buscar la reelección, Mr. Trump, parece no entender la situación. hoy, un día después, de su discurso final, toda esta ceremonia, que significan las convenciones, esta vez, más que nada, virtuales, para consagrar al candidato, bueno, lo había hecho hace unos días, Biden, por los demócratas, y le tocaba, la noche anterior, a Trump, como republicano. Y lo hizo, de una forma, poco ética, usó la Casa Blanca, ahí, poniendo mil invitados, sobre el césped, el fondo de la Casa Blanca, todo muy bonito, pero poco ético, no tiene, esta clase de precedentes, usar el puesto, actual de político, con la Casa Blanca, o con lo que significa, con su propia campaña política. Pero, lo concreto, es que lo hizo. Y lo triste del caso, es que lo hizo, ante mil personas, que ni usaron distancia, se sentaron bien apretaditos, uno al lado del otro, ni tampoco usaron la máscara. No la usó el presidente, no la usó nadie. Hoy, una gran marcha, en Washington, más de 50 años, del famoso discurso, de Martin Luther King, y, en el mismo escenario, fondo, el monumento, a Lincoln, por detrás, la gran pileta de agua, gigantesca, por delante, miles y miles de personas, llegaron al lugar. La mayoría, negros. Los hominajes, frente al micrófono, de las personalidades, ya casi, muy conocidas, y, obviamente, todas estas tragedias, de gente negra, que ha muerto, a los de la policía, el más reciente, el hospital, sigue muy grave, le metieron siete balazos, por la espalda, esto sigue agravando la situación. Lo importante fue, que la concentración fue enorme, todo el mundo, por supuesto, bastante cerca, pero todo el mundo, con la máscara. Y más aún, en una concentración, de las más grandes, en los últimos tiempos, no hubo disturbios. Casi al mismo tiempo, en New Hampshire, otra concentración. Pero este es un rally, como le llaman acá, los mítines políticos, donde se siente tan a gusto Trump, para ir a hablar, realmente compenetrarse con sus seguidores, que eso, hay que reconocerlo, seguidores de Trump, son fervientes seguidores. Y es curioso, uno está mirando la televisión, hay una gran cantidad de gente, todos muy cerca uno del otro, no hay problema si se pone la máscara, pero ninguno tenía máscara. Y de pronto, en los altos parlantes, se oye una voz, dice, bueno, a ponerse las máscaras. Tres, dos, uno. ¿Y qué pasa? Se ve unos pocos que se ponen las máscaras, y la inmensa mayoría, no solo, que desconoce, el pedido, a ponerse las máscaras, a cubrirse la boca, la nariz, sino que empieza a abuchear, la sugestión. Sí, señor, eso, es lo que está pasando en este país. Desgraciadamente, si desde arriba, desde la presidencia, no se toma en serio este asunto, bueno, no se va a arreglar, sino más, si se van a sumar víctimas, y olvídense, volviendo al boxeo, del boxeo, a puertas abiertas, con público, porque esto, en el país más importante de boxeo, no va a llegar a grandes peleas, con miles y miles de espectadores, hasta que no, podamos salir adelante. Desde la Casa Blanca, dicen, antes del fin de año, vamos a tener una vacuna. Los expertos dicen, bueno, magnífico, que hayan acelerado el proceso. ¿Qué garantiza que la vacuna va a funcionar? Y ese, es un punto de cuestionamiento, el historial de un presidente, que viene prometiendo, cosas que no se han cumplido, y así estamos, en esta tragedia. Mientras tanto, despiden gente en los casinos, despiden gente en las grandes tiendas, en los supermercados, despiden pilotos y azafatas, en las aerolíneas importantes, y en este momento, la contracción económica en Estados Unidos, es la más grande, de los últimos 73 años. Con este panorama, hacemos fuerza, porque el boxeo continúe. Será a puerta cerrada. Será con maravilla, será con personajes más importantes, esperamos la de Lomachenko y Teófimo, el boxeo sigue adelante. Este fin de semana, tenemos boxeo, y tenemos boxeo bueno. Así que, a cuidarse, y hacer el esfuerzo, uno por uno, todos, cuidándonos, cuidamos a los demás. ¡Gracias! ¡Gracias!